Estamos hablando intensamente con Mauricio, que no es Macri, sino es Marona, uno de los periodistas del diario La Capital, analista político, uno de los más prestigiosos de la ciudad, y, por supuesto, él recién viene a descubrir la conferencia de prensa de Gabriela Miquetti, y la pregunta es esta, el cajón. ¿Qué te pareció la conferencia de prensa? ¿Qué te pareció, Miquetti? Hola, Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me parece que vino a tocar una música afín al oído de... La más maravillosa música. Claro, del socialismo y de Fein. Ha hecho una serie de promesas, ratificado compromisos respecto al narcotráfico, al plan Circunvalar, a una serie de obras básicamente vinculadas al puerto, que me da la sensación, indican que Macri tiene un plan para, no digo para Rosario, pero sí para la zona. Por lo menos quiere instalar un perfil productivista. Claro, claro. Digo, más allá a Rosario porque le ha ido muy bien en departamentos estrechamente vinculados al agro, y no le ha ido tan bien en Rosario, en el departamento Rosario, donde ganó el Frente para la Victoria por poco, aunque en la ciudad específicamente ganó Cambiemos, pero la diferencia proporcional más grande fue en departamentos muy vinculados al campo. Ahí está, quiere tomar alguno de los votos de Perotti quizás, a lo mejor. Sí, ha habido también esos votos, ha habido votos cruzados. ¿Cómo ves, Mauricio, el escenario para la segunda vuelta? 22 de noviembre, ves una elección muy abierta, por definirse, ¿crees que la reacción que está teniendo el Frente para la Victoria es de alguien que se siente hoy por hoy por debajo en las encuestas? ¿Cómo ves el escenario? Yo no lo veo cerrado, porque, a ver, estando el peronismo enfrente, me da la sensación que va a pelear hasta el último momento. Lo que sí me sorprende es lo desentrado que está Scioli, lo desenfocado de ese Scioli que conocimos. Hoy dijo hace un rato, si gana Macri los científicos se van a tener que buscar trabajo. Uno no está acostumbrado... Y a la consigna de Cavallo los 90. Claro, es decir, evidentemente están atrás, porque si no, no habría de parte de... Ya no digo del Frente para la Victoria, del kirchnerismo paladar negro, sino de Scioli, un discurso tan anti Scioli, de ataque, de virulencia. Esa es la demostración que me da la sensación que todavía Macri está gozando de la espuma que le permitió la primera vuelta, donde perdió pero ganó, porque instaló una sensación de victoria, y Scioli ganó pero perdió porque todos creían que ganaban la primera vuelta. En esta campaña oscura, como le dijo el propio Macri, hubo un montón de elementos que yo diría rozan la ilegalidad. Porque desde Foster diciendo que no se puede permitir que Scioli sea presidente, la U va dando un comunicado oficial, es decir, desde el Estado, o usando el fútbol para todos, para hacer campaña, de una manera oculta. Esa situación de la ilegalidad, si se quiere, ¿no despierta dentro de lo que es la justicia que todavía actúa, ningún tipo de movida? No, yo por ahí discrepo, no sé si es ilegal. Me parece que no, que... A ver, el peronismo va a pelar a todo, va a jugar al borde del reglamento siempre, y no se va a privar de nada para conservar el poder. Lo que vos decís de fútbol para todos, ha sido una constante a lo largo de todos estos años, que en algún momento le generó mucho rédito, porque hay que reconocer que hay un antes y un después del Frente para la Victoria, de Néstor, de Cristina, pero creo que hoy eso está muy encorsetado, es decir, el voto del Frente para la Victoria es lo que logró Scioli, y no hay más. Ahí está agotado... Si el Massa dice que hay que votar esto y lo persiguen a Massa, ¿no puede haber algunos votantes del masismo que vayan al sciolismo? Sí, claro. Yo creo que el voto a Massa, el voto a una, es como el caballo de Troya, que en la panza se va de todo. Es una buena metáfora, sí. Ahí hay peronistas, ahí hay tipos que no querían... Desencantados del kirchnerismo, porque a lo mejor Scioli lo aguantan. Hay gente, hay primeros votos, que no se identifica con ninguna fuerza política, pero básicamente, ¿qué hubo? Y hubo, ese 21% es de electores que no quisieron votar ni a Scioli, ni quisieron votar a Macri. Entonces, en un balotage, también es la oportunidad, y muchos politólogos dicen que en realidad la mayoría de la gente vota en contra de alguien, más que a favor, sino para impedir que uno de los dos gane. Hay que ver quién le genera más rechazo, si Scioli o si Macri. Felipe Solá dijo, la encuesta que nosotros hicimos entre unos votantes es 65-35 a favor de Macri, pero Solá antes, unas horas antes, dijo, y cuesta mucho votar a Macri, estando un peronista al frente. Ahora, los socialistas dicen haber votado Stolvicer, por lo menos promovían eso, Stolvicer sacó muy pocos votos, y ahora Stolvicer dice, bueno, nosotros vamos a votar en blanco y demás. Ahora, ¿dónde vota la izquierda? ¿Dónde van los votos de la izquierda? El voto del socialismo es así. No, está bien, pero los votos de la izquierda, los cuatro puntos que sacó... Del caño. Del caño. A mí me da la sensación que ahí en la izquierda hay un voto más ideológico, que dice, votamos en blanco y van a votar en blanco. Ajá. Salvo excepciones. La izquierda. Sí. Y el socialismo dice, no, nosotros vamos a votar en blanco, yo creo que van a votar a Scioli. Nunca lo van a decir. ¿Qué importancia le asignás al debate del 15 de noviembre? ¿Puede ser crucial, puede incidir, o va a ser algo muy de puesta en escena, o efectivamente puede haber confrontación y a más de un indeciso le puede definir el voto? A mí me parece que esta vez puede ser decisivo, porque se trata de dos personajes con algunos problemas de comunicación. No son dos cuadros políticos que se plantan ante una cámara de televisión y seducen por su discurso. Todo lo contrario. Parece que ni Macri ni Scioli están a la altura, qué sé yo, de otros candidatos que hemos tenido. De masa mismo, inclusive. De masa mismo, ¿no? Un poco más empalagoso, masa. Pero digo, en el mano a mano, habrá mucha gente que sí, que puede... Seguramente va a haber... Depende también cómo es. ...fase de facturas respecto al pasado, ¿no? Si es un debate tan aburrido como el anterior... No, acá son dos, no hay seis. Claro, pero hay que ver si se pueden salir de esos protocolos... Bueno, porque la Presidenta llamó a debatir, no solamente con ideas, con argumentos, sino también con algún registro audiovisual. Ahí los dos se pueden pasar facturas, ¿no? Sí, hay que ver si eso... Ese es todo un tema, porque si usan el archivo, digamos, yo hace poco veía un episodio de la televisión registrada donde ponían archivos de Macri que realmente no resiste un archivo. Pero pregunto, ¿sí a él resiste un archivo si va a la década del 90? Va a aparecer con Menem, va a aparecer con Dualde, va a aparecer con Cavallo. Puede ser perjudicial para los dos, capaz que haya un acuerdo de que no vayamos al pasado, lo pasado pisado. Sí, sí, además vos fijate cómo termina el modelo, el relato. Pero el Nunca Menos termina con dos tipos que vienen del Menemismo, los dos. Exactamente. Son dos puros productos del Menemismo. Así es. Como lo dijo, su demita fue la que se encargó de recordarse a todo el mundo. Sí, pero además es así, nacieron con los 90, después cada uno, políticamente digo, después cada uno tomó su propio destino, pero el fracaso más grande del kirchnerismo es no haber podido después de 12 años y de tanta jactancia, no tener un candidato propio. Un cuadro propio. Es tremendo eso. Por eso Randazzo sale con los tapones de punta esta semana. ¿A quién perjudica lo de Randazzo? ¿A quién me beneficia? Bueno, me parece el gobierno, porque dio la imagen de un hormiguero zapateado, ¿no? Y Randazzo salió a decir, bueno, ojo, la culpa es de la presidenta. ¿Randazzo tiene razón? No sé, porque ahí Randazzo tampoco es un personaje fácil. Ahí hay versiones distintas. Hay quienes dicen que en realidad fue Randazzo el que no quiso. Hay dos versiones distintas, claro. Lo que Randazzo le complica la vida al kirchnerismo es al no aceptar la candidatura a la gobernación. Porque ahí aparece el collar de Sandía de Aníbal Fernández, ¿no? Con Randazzo candidato a gobernador, no sé si había Vidal y no sé si había Macri. Ahora, yendo al fondo a la cuestión de cómo puede ser un eventual gobierno, de Macri o de Scioli, ¿ves, por lo menos de manera inicial, mucha diferencia o incluso en los últimos discursos hay bastante similitud más al centro? Y hay una tendencia a ir hacia el centro. Es decir, el éxito de Scioli, si es que gana las elecciones, radicará en atraer a un votante peronista que no quiere saber nada con Cristina. Scioli no es lo mismo que el kirchnerismo, que Cristina. No es lo mismo, aunque se disfrace de otra cosa. También converge hacia el centro. Me da la sensación de que lo de Macri es más decididamente de centro, de centro-derecha. A la derecha les da vergüenza decir que es de derecha, porque por esa cosa, esa fobia, esa tara que tienen en Argentina, diciendo, no, la derecha es mala palabra. La derecha no es mala palabra. Es un vector político. Hay experiencias de derecha que fueron la mejora. Claro, claro. Pero bueno, hay matices. Scioli es el candidato al peronismo y el peronismo genera otras cosas. Hay un sector de la industria, hay un sector del empresariado que quiere que gane Macri. Y hay un sector de la industria que salió directamente a apoyar al candidato Scioli. Pregunto, ¿hay margen para volver atrás de todo lo que hizo el kirchnerismo en estos 10 años con respecto a la producción nacional? No, no, me parece que para muchas... Digo, como el menemato. Me parece que no hay margen para muchas cosas. El kirchnerismo ha implementado y que han sido positivas. Un gobierno de Macri va a tener también una resistencia muy importante. Por lo pronto no podrá hacer cualquier cosa. Va a tener dificultades en el Parlamento, no va a tener mayorías, va a tener que negociar, se va a abrir una etapa consensual en la Argentina, gane quien gane, gane Scioli o gane Macri, porque Scioli si gana va a tener problemas en la Cámara de Diputados y si Macri gana va a tener problemas en la Cámara de Senadores, donde es mayoría casi absoluta el Frente para la Victoria. El otro tema que hablamos en otra oportunidad es armar equipo, ¿no? Si tienen el macrismo suficiente gente como para armar equipo, para Provincia de Buenos Aires y para la Nación. Y son cerca de 7.000 cargos a ocupar. Y sería la primera vez desde el 83 que un mismo partido gana, conduce Provincia de Buenos Aires, la Nación y la Ciudad de Buenos Aires desde que se elige por voto popular el jefe de gobierno porten. Gracias por venir, Magus. No, gracias por invitarme. No me gusta todavía.